Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos dos mujeres que han convertido el diseño de interiores en una tendencia en Colombia. Trabajando con grandes personalidades, restaurantes y hoteles, han transformado espacios comunes en lugares memorables. Con ustedes, Paula y Manuela, de Coloré. Experiencias Lanix, hoy con Coloré Design. ¡Acción! Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, en donde tratamos de entusiasmarlos a ustedes, a que pierdan los miedos de hacer y seguir sus pasiones. Ahora, muchas de las pasiones, la verdad, es de que he tenido oportunidad de seguirlas de cerca y yo voy a seguir muy de cerca esta pasión en particular. Imagínense tener la oportunidad de tener un lienzo a cada rato para poder dibujar y pintar y hacer lo que tú quieras y más o menos hacer lo que hacen Coloré Design. Manuela, Paula, bienvenidas. Muchas gracias. Nos encanta tenerlas acá en Experiencias Lanix. Y casi siempre empezamos un poquito con la historia de cada uno de los que tenemos acá de invitados, de cómo, pues por ejemplo, ahorita ya ustedes ya tienen una empresa, y de cómo empiezan a tener primeramente la curiosidad, en el caso de ustedes, pues por el diseño de interiores. Que nos platiquen un poquito de esa historia, si quieren juntas, si quieren una por una, como sea. Bueno, nosotras empezamos con una empresa de arquitectura, pero fue más que todo un sueño de mi tía, que es la arquitecta. Y cuando yo salí del colegio, yo no sabía qué estudiar. Creo que es algo muy normal que le pasa a la mayoría de jóvenes cuando salen del colegio. No tienen ni idea qué estudiar. Entonces... Estabas indecisa de qué carrera tomamos. Exacto. Y descubrí esta carrera que se llama Interiorismo e Intervención de Espacios, es como la mitad o la fusión de la arquitectura y el diseño interior, y me encantó. Entonces desde ahí yo decidí, dije como, me gustó todo el mundo del diseño y... Y previo a eso, ¿no dibujabas en papel? No, o sea, creo que eso fue algo muy gracioso y era que yo no era como la más artística en el colegio, no era como la niña que se la pasaba dibujando en los cuadernos, pero cuando entré a la universidad me di cuenta que sí tenía como... La clásica es de que los papás desde los 8 o 9 años, o los amigos de los papás desde los 8 o 9 años, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Tú qué contestabas? Yo decía que quería ser doctora. Doctora, ok. Un pequeño cambio. Bióloga marina. Sí. O bióloga marina decía que quería ser, pero era como aléjica al mar. ¿Qué tal? Una bióloga marina que no sabe nadar, ¿no? En cambio en mi caso sí fue diferente. Yo sí desde chiquita quería estudiar arquitectura, pero cuando Pau vi que entró en esta carrera, que es innovadora, me llamó mucho la atención y dije como, me va a pegar y también quise estudiar lo mismo. Entonces, ¿sabes? Como que nació ese sueño de... Somos primas, entonces nació el sueño de crear una empresa con mi mamá que es arquitecta y hacíamos el combo ideal. Sí, como el match ahí. Y pues de hecho tú todavía no te graduabas cuando ya tenía la empresa, ¿no? La empresa se forma en el 2014, pero empiezan a tener bastante, mucho más exposición, muchos más proyectos, por ahí del 2018, donde ustedes empiezan a ver el tema de las redes sociales y le empiezan a sacar provecho. ¿Cómo llegan a las redes sociales? ¿Cómo empieza el proyecto a tender hacia redes sociales? A tener más contenido en redes y a tratar de hacer ese marketing en redes sociales. Bueno, desde chiquitas empezamos a hacer videos en YouTube. Bueno, desde chiquitas es como a los 16 años. Entonces, intentamos meter el contenido de diseño para ver si la gente como que le gustaba. Fue un poco gracioso porque, digamos, yo ya estaba en la universidad y Manu estaba en el colegio. Entonces, había cosas que Manu no sabía y literalmente yo le explicaba y le decía, di tú esto. Entonces, era como, hablemos un tutorial, pero pues ella no tenía la experiencia. Entonces, yo le decía, di tú esto. Pues yo tampoco tenía mucha experiencia. Y queríamos saber qué tanto al público le gustaba el diseño interior. Pensamos que no fue mucho, entonces como que lo decidimos abandonar. Pero este año tuvimos como una exposición o trabajamos con una figura pública que de ahí fue como nos dimos cuenta. Hay mucho público que le gusta el diseño interior y hay hartos referentes, tal vez en Latinoamérica, ¿no? Entonces, dijimos, nosotras queremos ser como las diseñadoras en Latinoamérica. Sí, porque su primer contenido, tanto en Instagram como en YouTube, es por ahí del 2014 aproximadamente. Y como que ahí, lo que pasa es que a veces la gente tenemos muy poca paciencia, ¿no? Como que agarramos, hacemos un video. No, no tuvo 50 mil likes y no tenemos un millón de suscriptores. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. ¡Pum! Y lo dejamos. Pero la verdad es que ahí es en donde se tiene que predicar la paciencia. Porque para que se vean los resultados, en realidad tienes que hacer constante, 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 constante. Porque al final del día, cuando te vean por un video, van a recorrer un poquito qué es lo que has hecho. Y que tengas una librería bastante grande, pues también ayuda bastante. Y otro tema, yo lo estaba platicando en una entrevista que tuvimos con Robótica, con Nicolás Niño, en donde decíamos, oye, ¿sabes qué? Es que tú también tienes que tener muchísima pasión para poder aceptar esas pequeñas derrotas, en donde decías, oye, pues es que no tuve mil likes. Bueno, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha perseverancia. La pasión te ayuda a tener esa perseverancia e ir afrontando esos pequeños desencantos, ¿no? A lo mejor. Entonces, del 2014 ustedes empiezan a compartir el contenido y empiezan a agregar valor, me parece. Me parece que ustedes empezaron a generar ese contenido donde la gente decía, oye, eso me llama la atención. Y creo que supieron aprovechar bastante también un poquito las redes, aunque tuvieron sus pequeñas frustraciones. Pero creo que supieron aprovechar bastante las redes, en el sentido de que estaban compartiendo y estaban agregando valor a la audiencia, que después se tomaba el tiempo, o sea, es un proceso bien largo, que se tomaba el tiempo diciendo, oye, ¿quiénes son? Y ya encuentran una empresa. Exacto. Pues que nosotras siempre lo vimos de esa manera, fue como, no solo queremos que se acolore una empresa de arquitectura más en la ciudad, sino que vean quién está detrás de la empresa y que lo que de pronto ustedes hablan un poco es, hay un esfuerzo detrás, hay personas detrás, porque igual una empresa está constituida por personas, por seres humanos que tienen sueños, que obviamente trabajan y hacen las cosas con pasión. Entonces, yo creo que la gente se conecta con nuestra empresa, es también por medio de lo que nosotras... Claro, claro. O sea, al final del día, como tú dices, son personas, ¿no? Y ese es el reto que, por ejemplo, ahorita tenemos en Lanes, que recién estamos convirtiendo un logo en personas. Porque si se fijan en los comentarios que tenemos, aunque tengamos muchas vistas los comentarios, nosotros creemos que hay muy pocos porque dicen, ok, pues estoy hablando con una empresa que no sabe si me contesta Hugo, Pedro, Paco, Luis, la agencia de marketing o me están contestando personas. Y poco a poco nos empezamos a dar cuenta, entre más nos exponemos nosotros, más empiezan a identificar una cara y más empiezan a ver que somos también personas. Exacto. Y ustedes, de hecho, desde el primer contenido, pues ya se estaban exponiendo como personas, tal cual. La conexión es entre humanos, no es entre las empresas. Y eso es súper, súper valioso de que ustedes también se estén dando el tiempo de exponerse. Y ya sea, o sea, ojo, ya sea una persona o, por ejemplo, esta empresa de seguros que tiene, que MetLife, que utiliza Snoopy, pero tiene que haber algo, tiene que haber una identidad más allá de un logotipo. Entonces, por ejemplo, nosotras somos primas. Entonces, a la gente también eso les llama la atención. Es como de ustedes que son, como se conocieron. Y ver como que también somos jóvenes y en una carrera tan innovadora, a la gente también le llama la atención. Como saber más del diseño, si es bueno, cómo es. O sea, todo es mucho curiosidad por el arte. Y algo que nosotras hablábamos es como sentimos que estamos en una, como en un momento en el que muchas personas les interesa el arte. Y hay muchas carreras que están saliendo y todo tiene que ver con arte. Entonces, está aquí la fotografía, el diseño interior, diseño de modas. Entonces, es chévere. ¿Su primer proyecto? Fue una pareja. Sí, una pareja. Fue una pareja de recién casados. Y ellos no sabían que era nuestro primer proyecto. Entonces, fue chistoso. Y nosotras, pues, mostrando como nuestro conocimiento de la universidad. Era como, ¿qué proyectos han hecho? Y nosotras, estos, veranos de la universidad. Y ellos como, ay, no, muestrennos algo ya, el después real. Y como que, no sé, nosotros decimos, se embolataron las cosas y al final no les mostramos nada. Y dijeron como, nos cayeron muy bien, queremos trabajar con ustedes. Y fue nuestra primera oportunidad para hacer todo un apartamento y apreciamos mucho ese proyecto también. Sí, sí, sí. ¿Los miedos más grandes? Yo creo que todos. O sea, en lo personal siempre como que tomar un riesgo da miedo. O sea, salir de la zona de confort nos da miedo. Yo creo que incluso que la primera vez que se juntaron con ese posible proyecto cara a cara, supongo que estaban re nerviosísimos. Es como dar el primer beso, ¿no? Cuando te dan el primer beso es como que mucho miedo, pero después ya le vas tomando un poquito de sabor y ya lo vas dominando mejor y ya se te va quitando el miedo. O también, digamos, el miedo a que, nosotras somos jóvenes, entonces las personas a veces les da miedo a contratar a alguien tan joven porque dirán como, no, no tiene tanta experiencia. Pero cuando ven como lo que hemos hecho, les da más confianza. O cuando hablamos, entonces dicen como, uy, ustedes tienen conocimiento. Entonces nos ven, o sea, físicamente dicen como, no, son unas niñas. Pero ya después cuando nosotras les mostramos los diseños quedan como, no, no lo podemos creer, ustedes están jóvenes. Entonces creo que ese era nuestro miedo, como no nos tomen en serio clientes o cosas así. ¿Y cómo quedó ese primer proyecto? ¿Hay fotos en redes? Pronto vamos a hacer fotos. No, no tenemos de ese. No hemos tomado de ese. Pero las pensamos después. Pero pronto las verán. Como en ese momento no estábamos tan metidas en las redes, pues lo tenemos como para nosotras, pero lo vamos a subir. Como empresa, los retos que han encontrado en el camino. Yo creo que trabajar o confiar con proveedores, o sea, con personas que no tienen que ver con nosotras, delegar como el control de ciertas cosas, entregas, nosotras hacemos montajes. Entonces decimos, en esta semana vamos a hacer todo el montaje, no sé, de una oficina y que pronto un proveedor nos quede mal. Entonces ahí nosotras somos las que quedamos mal, porque es nuestra cara. Pero bueno, son cosas que nos han pasado y uno ha quedado todo triste, pero... Sí, más el tema de delegar, porque es diseño, entonces no todo el mundo va a pensar lo que tú te imaginas. Entonces si tú dices, no, ayúdame a diseñar esto, pero es difícil. Como, no, no me gustó esto, cámbiale esto, es muy difícil. Entonces nosotras nos da miedo eso, como delegarle a alguien esa responsabilidad y que no nos guste a nosotras como diseña esa persona. Eso es algo difícil. Hoy en día me impresiona desde que ustedes tienen mucho más demanda de lo que tienen capacidad, incluso. O sea, que tienen muchísimos proyectos y no están teniendo que salir a la calle y a decir, oye, ¿cómo consigo el proyecto? Pero no siempre fue así. En un principio, ¿cómo estaban buscando los proyectos? ¿Cómo se les estaban dando las cosas? En un principio era por los contactos de mi mamá y de mi papá precisamente, porque mi mamá andaba en el medio de la arquitectura, entonces muchos fueron de ahí o también... También intentamos, a veces con aplicaciones de internet que decía como compra un paquete y paga por un contacto, pero pues no era cosa segura. Y sí, fue difícil. O sea, fue muy complicado, además, darse a conocer y lo que te digo. Pero pues uno realmente tiene que encontrar la forma, ¿no? Se las tiene que ingeniar. Entonces, ¿se las estuvieron ingeniando durante cuánto tiempo? ¿En qué momento llega el punto en que se les prende el foco y dicen, oye, si hacemos X? O sea, ¿cuándo fue el parteaguas en donde empiezan a tener muchos proyectos? ¿Y cómo llegaron a ese punto? Bueno, yo creería que el boom boom fue este año, ¿cierto? Fue este año después de haber trabajado con Kika. O sea, ahí fue como... ¿Y ese fue un proyecto que les cayó del cielo? Literal. ¿Sí? Pues lo buscamos, o sea, nosotras decimos... ¿Cómo lo buscaron? Es que es el que... O sea, digo, nos cayó del cielo porque... De verdad fue chistoso. Asumo que hubo un trabajo, o sea... Sí. Es que él se va a desconocer la historia. Nosotras siempre decimos como... Las oportunidades no se dejan alcanzar de quien las persigue. Bueno, se dejan alcanzar de quien las persigue. Exacto. Y esa es la parte. O sea, ustedes ven en redes sociales y así son todos los creadores, todos los emprendedores agarran y muestran la foto, ¿no? Y nosotros en la experiencia de la NYX a veces nos cuesta trabajo como con ellas. El tratar de sacar la historia detrás de una foto. O sea, ustedes ven ahí a Color y Design. Oye, aquí está un nuevo interior. Detrás de ese interior. Esa es la historia que queremos sacar nosotros. Detrás de esa foto que se ve perfecta. Detrás de este celular, detrás de esta computadora. Ahí está la computadora. Hay mil ochocientos horas de diseño de más de cincuenta personas, bla, bla, bla. Entonces, ahora sí. Vamos a animarlas, ¿no? Bueno. Manuel, la plática no es la parte difícil de cómo empezaron a buscar. Bueno, en realidad estábamos así trabajando y nosotras decimos como no, apartemos el celular. Y en ese momento Pau cogió el celular y vio unas historias de Kika. Y decía como, ay, necesito una enseñadora interiores y le escribimos, pero nosotras dijimos, no, nunca la vamos a encontrar. Nunca nos va a responder. Y fuimos tras ella. La buscamos. O sea, sabíamos dónde estaba. O sea, la primera vez que le digan que no en el trabajo, la primera vez que le digan que no en ese proyecto, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y entonces buscamos la manera de contactarla y llegamos, le mostramos lo que hicimos y ella confió en nosotras y nos dio la oportunidad de hacer ese proyecto. Y antes de eso no habían ustedes tratado de buscar a lo mejor creadores de contenido, personalidades y eso, ¿no? No. Pero yo quiero que cuente la historia de cómo está buscada. Es que no. Qué bueno está. Es que somos las más locas. No, sí, yo lea. Sí, no. Y salió. Y salió. Contemos toda la historia. Cuéntela bien. Bueno, contemos la toda. Sí, que la cuente. A ver, otra vez. Bueno, estábamos trabajando y Pau cogió el celular y vio las historias de Kika. Entonces dijimos como, escribámosle, le escribimos a Santi, a Kika, o sea, buscamos todos los medios. Un correo electrónico. Un correo, pero pues sabíamos que era un poco difícil llegar a contactarnos. Y por cosas de la vida, yo creo que pues obviamente fue Dios. Nosotras sabíamos dónde quedaba su oficina. ¿Por qué? Contemos. Bueno, porque yo antes, hace mucho tiempo, vivía allá. Entonces, uno reconoce el sector. Y fuimos, digamos, como, pues lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Pero pues. Sí. Y además, como nosotras éramos seguidoras, conocíamos lo que ella estaba haciendo. O sea, entonces ella estaba súper juicioso haciendo ejercicio todas las mañanas. Decía que era en la oficina a las 7. Nosotras, eso fue un domingo. Nosotras dijimos, el lunes a las 7. Para hacer el uniforme, para hacer ejercicio. No, o sea, es que si les contáramos toda la historia, se reían mucho. Por favor. Porque hubo más personas detrás de. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a entrar? Ahí se les va. Sí, es cerrado. O sea, uno no puede entrar. ¿Por qué? Sí, o sea, alguien de adentro tiene que dejarnos. Y recordamos que había una amiga de mi tía que vivía ahí. Y la llamamos. Y dijo, no, yo no estoy trabajando. Pues si quieren, yo voy al gimnasio. Y hago como si estuviera haciendo ejercicio. Decía, pero yo no sé usar esas mañanas. No te sé. Y les cuento. Llegan los jeans. Entonces ella nos estaba como diciendo, sí, acá están. Pero nosotras no íbamos a llegar ahí todas en el gimnasio. Entonces esperamos como 3 horas afuera. Esperándolos porque te iban. Sí, duramos tanto esperándolos. Entonces veíamos afuera que habían dos niños. Que nos estaban como vigilantes. Nos están espiando. Qué pena. Sí, o sea, yo sentía como no creen que somos unas fans locas ahí. Pero a mí sí me dio resto de miedo. Yo dije, como no, no hagamos eso. Pero al final lo hicimos. Y ya llevamos harto tiempo. Porque ahorita ya han trabajado con bastantes creadores adicionales. Y pues la conclusión es que ya nos teníamos que ir. Porque teníamos otras cosas. Y ya llevábamos como desde las 7 iban a ser las 10. Y lo chistoso es que ellos salieron. Y como que siguieron ahora con que hacer baile y nosotras. ¿En serio? Y seguimos ahí esperando. Hasta que me acuerdo que por la escalera bajó Santi. Y él pensó que éramos como sus fans. Y nos dijo, hola. Y nosotras, hola. Pero nos dio pena decirle. Nos dio pena como que no podíamos hablar. Y bueno, ahí ya como que Paula le dijo, no, es que, bueno, y ahí le explicamos como vimos las historias de Kika, ta, 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 ta. Y ahí bajó Kika. Y obviamente fue súper extraño. Pero ahí le contamos lo que hacíamos. Y ella dijo, como vamos, muéstrennos, muéstrennos lo que hacen. Y nosotras. ¿Ustedes traían el portafolio? Sí, veníamos preparadas. Sí, veníamos preparadas. O sea, creíamos. Tuvimos la fe de que ella nos iba a atender. Y ya ahí estuvimos en la oficina. Y me acordé ahorita que nosotros nos escriben en las redes. Hola, soy influencer. Ok. Y, o sea, cuéntanos la historia, agregarme valor. Y yo normalmente les contesto. Nosotros no estamos buscando ningún influencer. Nosotros buscamos historias. Nosotros permanentemente estamos buscando historias. No estamos buscando influencers. Historias en donde, oye, yo te estoy dando valor. Yo veo que estás haciendo esto. Yo veo que hiciste un logo. Mira, creo que así puede ser mejor agregar valor. Bueno, entonces mostraron el portafolio. Pero mira, si hay algo que ya que hicieron en la oficina. En lo del vigilante, porque ya se van tanto tiempo en el conjunto. Así. El vigilante de estas niñas, a pesar de que no tienen cara de, no, pues, de raras. Nos iban a sacar. Nos iban a sacar del conjunto. El señor, ¿qué hacen acá? Y nosotros ahí. Las sacamos del conjunto. Si no, si no. Si no están en un apartamento. Están aquí quietas. Entonces, eso también hace parte de que. De los retos. La perseverancia. No, y algo súper chistoso que, bueno, que hablábamos con Kika y es como, a ella la había contactado una diseñadora de interiores antes. Entonces, ella decía como, se me perdió el contacto y no super. Y es una diseñadora, pues, como reconocida en Bogotá. Y decía, y por cosas, pues, no, no lo tuve. Y ella nos contó después que nosotras que salimos de la oficina, ella está listo, lo va a hacer. Y nosotras que salimos y la diseñadora le escribe. Y dijo, no, ya me había comprometido con ustedes. Entonces, fue como, literalmente, una oportunidad ahí. Pero todos mostraban el portafolio y les generaron una excelente impresión y. Y ella nos dijo que sí. Y esa misma noche, súper emocionada, fuimos a tomar medidas y empezamos a trabajar. ¿Ah, ese mismo día? Sí, ese mismo día. Esa misma noche. Esa misma noche. En la noche. En la noche, sí. Oye, es espectacular. A partir de ahí, pues, empieza a llegarles muchísimo más trabajo. Y empiezan a trabajar también con otros creadores, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, a partir de Kika, nos escribió otra creadora de Colombia. O sea, a partir de ahí ya les empezó a llover trabajo, literal. Sí. Sí, gracias a esa oportunidad. Gracias a esa perseverancia. Gracias a no rendirse. ¿Cuántas veces le escribieron? Antes de hacer la aventura de ir. Como yo siento que le escribimos tanto de la empresa como de los personales nuestros. Pero bien. Bueno, yo también a veces cuando he tratado de contactar creadores que queremos invitar acá, pues, literalmente también, pues, estoy copiando, estoy tratando de entender, estoy complementando la historia y es, ¡hola! Y cien veces te ignoran, otras tantas te dicen que no. Y hasta que finalmente, pues, algunos nos han dicho que sí. Aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas que hemos literalmente contactado que no conocemos, etcétera, etcétera. Y algo que me restuyo mucho en la experiencia de Lanix es los creadores en cuentas como incluso un TikTok o un Instagram, son los creadores mismos los que tienen la cuenta. No es el representante, el agente, son ellos mismos. Y hay oportunidad de contactar a cualquier persona en el mundo que tenga una cuenta de red social. Sí. ¿Por qué se limitan? Entonces, tú, bueno, ¿qué otros proyectos han hecho a partir de ahí? ¿Cómo ha evolucionado la empresa con ese tipo? ¿A partir de ahí cómo han evolucionado ustedes? Bueno, otros proyectos que hemos tenido han sido un restaurante, hacemos restaurantes. Una cadena de restaurantes, estamos trabajando. Y también oficinas. O sea, la verdad, nuestro campo es amplio, hacemos restaurantes, oficinas, vivienda, locales comerciales también nos han salido. Hicimos una boutique de novias también. Y también se nos presentó la oportunidad de diseñarle el apartamento a Sofía Castro, que es otra, digamos, influenciadora reconocida, que también nos ayudó a seguir como siendo reconocidas en el medio por el diseño. ¿Qué otros proyectos no hay eso? Y bueno, y hoteles, pues, estábamos. ¿Nada más? Ya bueno, hoteles. Oficinas, edificios, hoteles, apartamentos. Pues sí. Naves espaciales. Pronto, ¿eh? No, mentira. Pero sí, digamos, este año participamos en un, ¿cómo se llama? Sí, era como un concurso para una licitación privada, una licitación privada para una cadena hotelera que quiere entrar acá. Y quedamos entre los finalistas, estamos esperando a ver qué pasa, ojalá. Oye, pues súper. O sea, han tenido un año bien, bien, bien ocupado. Sí, este año. ¿Qué es lo que quieren para el siguiente, para los siguientes cinco años? ¿Con qué sueñan? Bueno, nuestros planes ahorita es como empezar a sacar nuestra propia línea de productos de diseño, como accesorios o mobiliario. Virtual, inicialmente. Y en un futuro tener un showroom. Ya, pues para que las personas vayan y también conozcan un poco más de nosotras, tener nuestra oficina ya en el mismo showroom. ¿Ahorita además de diseño también están diseñando y están diseñando los muebles a la medida o tienen ya diseños que están vendiendo como en línea? No, nosotras normalmente diseñamos los muebles a medida y como una prenda. O sea, te lo hacemos a medida y de acuerdo también al estilo, al concepto, a la paleta cromática, a todo lo que tenga que ver con cada proyecto. Pero lo que decía Manu es, ahorita sí queremos sacar una línea de productos que sea algo más general y tal vez un poco más, no sé si la palabra es, asequible a todas las personas. Como también a los seguidores, porque muchos de nuestros seguidores también son niños, son jóvenes. Entonces, no todos tienen para pagar el diseño interior o no tienen un apartamento. No tienen un apartamento de su habitación. Pero que eventualmente van a crecer y eventualmente van a seguir siguiéndolas. Ajá, esa es la idea. Digamos, otro valor agregado que nosotras tenemos es que lo que decía Pau es como una prenda. Entonces, todo lo que diseñamos lo hacemos especialmente para cada persona. Y digamos que el nombre de colore también viene de ahí, como en cuanto a la diversidad que hay de colores. Entonces, todas las personas tienen un estilo diferente y una personalidad diferente y nos gusta plasmar eso en el espacio. Y eso es lo que hace diferente a colore. Porque se toman el tema de diseño como una consultoría súper personalizada. Exacto. Entonces, no es como este mueble y tiene que ser este o este, sino que te lo diseñamos exclusivamente para ti. El estilo, el color que tú quieras. Y eso lo hacemos. Súper. Las personas que tienen, digamos, ganas de emprender, ganas de seguir sus pasiones. ¿Qué les recomendarían? Bueno, algo que una vez me dijeron es como así tengas miedo, lánzate con miedo. O sea, porque uno siempre va a tener muchos pensamientos. Es como no puedo, pero si ya hay mucha gente que hace esto, pero ay no. O sea, siempre están esos pensamientos que literalmente te ahogan, pero tienes que lanzarte y arriesgarte. Y lo que tú decías, perseverar y tener constancia y obviamente pasión por lo que estás haciendo. Hay veces en donde uno tiene como que muchas opciones, ¿no? Dices, oye, ¿puedo seguir trabajando o puedo emprender esto? Y seguir trabajando a lo mejor es muy aburrido. Emprender esto, pues, me da miedo. Y a veces es en donde nos detenemos, ¿no? Sí, es verdad. E incluso puedes tener dos o tres opciones. Lo importante es tomar la decisión lo más pronto posible y empezar a ejecutar. En el camino vas a resolver los retos. Exacto, porque uno muchas veces se queda en vamos a hacer, vamos a hacer, pero no ejecutas. Entonces es como también de ponte en acción. Sí, pasar del plan a la ejecución lo más pronto posible. Esa es la diferencia del mundo. Yo creo que hay muchísimas de las personas que están viendo que les gustaría tener un poquito mejor el diseño de su casa, pero no saben, necesitan una inspiración como yo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las contactamos? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? ¿Qué tan asequible o qué tan caro puede ser? Algo que nosotras manejamos es que hay personas, obviamente, que no tienen todo el presupuesto para hacer todo de una vez. Entonces, nosotras manejamos por etapas. Entonces, es como, si quieres, empezamos por este espacio y vamos trabajando de a pocos y así las personas se acomodan en su... Y nosotras nos acomodamos al presupuesto de ellas. Si las personas como que ahorran para ese espacio y tenemos ese espacio, después seguimos al otro, en vez de hacer todo de una vez, porque a veces mucha gente se frustra por eso. Como, no, es que no tengo todo para hacerlo ya. Entonces, nosotras nos acomodamos al presupuesto de las personas. Entonces, le bajas al Starbucks, le bajas a las salidas a cenar un poquito y entonces ya puedes, ya le puedes invertir un poco más al diseño de tu espacio. No, y además es importante invertirle al espacio en donde estamos porque, o sea, vives ahí. Si me entiendes, es como cuando, no sé, una mujer invierte en unos zapatos, en un bolso. Es tu casa, es donde tú vives o, digamos, si es tu oficina, es donde tú trabajas. Es lo que creo que el mundo ahorita se está moviendo mucho por lo visual. O sea, una persona va a entrar a un restaurante y mira, no solo en la comida, sino también como qué lugar sea agradable. Entonces, es verlo también como una inversión. Yo les hago dos preguntas. Uno, ¿tendencias? Bueno, para lo próximo año, precisamente la tendencia es mucho el tema de la creatividad, de explora cuál es tu personalidad para los espacios. Puede ser rústico, clásico, o sea, cualquier estilo, pero dar como tu toque personal a cada espacio. Esa es una tendencia para el otro año. Segunda, volteen a ver aquí este set. Y denos su honesta opinión del excelente trabajo de Camila y de Sebastián. Mano, hijo, qué ternura. No, pero tuvieron como la creatividad de, pues lo que yo veo es como que me gustan los colores, porque como hacen contraste con el fondo. Muy bien. Y en cuanto al concepto que manejaron, como todo lo que quieren traer al programa. Mira, de una. Sí, hay de todo. Ah, bien. Sí, en cuanto a la música, bueno, obviamente el video, maquillaje, bueno, veo de todo, fútbol. Entonces, se capta como la idea. Sí, chévere. Nada más nos faltó una moto. Pero de ahí en fuera, prácticamente todo cubierto. Vamos a tener que pedir ahí como que un robotito. Sí. También, en fin. Además, es súper diferente cuando ustedes llegan y no hay nada, ¿no? No, pero está chévere. Puede estar cool, sí. Bueno, Cami y Sebas aprobado. Oigan, contratados. Pues les quiero agradecer muchísimo por haber acompañado. No sé si algún temita, si nada que me haya faltado, algo que quieran decir adicional, ¿no? Si no, sus redes. Sí, síganos en nuestras redes como colore.design en Instagram y también nos pueden ver en YouTube como colore.design. Next. Súper. Bueno, miren, nosotros tenemos aquí una pequeña costumbre. Todos los que están invitados de Experiencias Lanix nos dejan una pequeña notita en uno de los post-its o papelitos de ahí. Sí, lo vi. Entonces, la que quiera pasar por un papelito y la que quiera escribir, les doy la herramienta oficial. Muy bien. ¿Te traigo una, mano? En el mismo... ¿Ya traigo así? Escribe todo. Bueno, las oportunidades se dejan alcanzar por quien las persigue. Colore. Pues ya saben, la rutina en las redes sociales, bien importante esos likes porque ayudan a que haya más exposición de este tipo de historias. Compartan también, ¿por qué no? Y síganos a nosotros como Lanix Colombia en redes sociales, en YouTube, en Twitch, en Periscope, en Twitter, en TikTok y en Instagram como Lanix.Colombia. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.